El Gobierno convoca a gremios empleados de la Administración Provincial. El Gobierno de la provincia convocará a los gremios que representan a los empleados de la Administración Provincial para el próximo jueves con el objetivo de iniciar el diálogo salarial del presente año. Tras llegar a un acuerdo con la intersindical docente, el Ejecutivo Provincial recibirá a los representantes de los gremios estatales ATSA, UPSN, ATE y Vial, para avanzar en la conversación de mejora salarial para los empleados de la Administración Pública Provincial. El Gobierno Provincial viene trabajando constantemente en mejorar los ingresos de los trabajadores públicos y por ello durante el 2022 se acordó una actualización bimestral por inflación de los salarios. Además, por decisión del Gobierno Provincial, desde el mes de enero el salario mínimo para un trabajador de la Administración Pública Provincial es de 100 dólares, 000.